Hola, hola, mi nombre es Diana Raquel La Torre y estoy aquí para darles una receta y hablar del tema de la resequedad vaginal. Esa que le puede dar a las mujeres en cualquier edad. Sáquense de la mente que únicamente es para nosotras las menopáusicas. No, la resequedad vaginal le da a la mujer en cualquier edad. Inclusive hay mujeres que tienen resequedad vaginal por la depresión, por el estrés y por la angustia. Esto también hace que la producción de estrógenos disminuya. Nosotras tenemos una hormona que se llama estrógeno. El estrógeno es la encargada de revestir la vagina y de mantenerla húmeda y en su punto. Cuando nuestros ovarios dejan de producir esos estrógenos en menos cantidad o ya en el caso de la menopausia que definitivamente ya no los produce, es allí cuando se viene ese tema tan horrible y tan molesto para nosotras. En este canal es la tercera vez que tocamos este tema y me parece muy pero muy importante porque esa sequedad o resequedad vaginal es muy molesta y muy dolorosa. Una mujer experimenta ardor al orinar. Una mujer experimenta dolores fuertes en las relaciones sexuales e inclusive muchas mujeres sangran. Hombrecitos que siguen mi canal o que entraron a ver este video, hombres yo les aconsejo que sean más comprensivos con las mujeres, que así lleven el tiempo de los tiempos casados o estén empezando una relación seria, no sean tan secos. Yo les aconsejo, o ustedes mujeres, háblenle a su hombre y díganle, necesito estimulación, necesito cariño, necesito afecto, necesito escuchar palabras, necesito sentir, necesito ser preparada, necesito ser estimulada, necesito ser llena para que en el momento de la relación sexual tú no sientas ese dolor. Pero si tú tienes una pareja que solamente purrundún, mi amor, cambia de pareja porque ese hombre no te sirve. No te sirve, no sé, háblalo, no mentiras, no, 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 háblalo, toca ese tema, trabajen ese tema con su pareja, pero no se queden en eso, no se queden ahí en que no, no puedo tener relaciones con él porque él es muy brusquito, porque es que no me dice, no, no, él no se da cuenta o tengo que aguantarme y llorar y estarme callada ahí mientras la lágrima se me cae. No, una relación sexual es entre dos, una relación sexual es para disfrutarla, es para sentir lindo, para sentir rico y si no, eso no sirve de nada, o sea, ni para qué, para eso uno se puede complacer uno mismo, ¿verdad? Así que para que tengan eso muy en cuenta, sobre todo aquí los hombres, porque es demasiado doloroso. También se tiene un olor vaginal terrible, se tiene un flujo muy amarillo, maloliente, o sea, simplemente la vagina cambia en su movimiento, en su olor, porque ya no está ese revestimiento del estrógeno, que también puede ser causado por los anticonceptivos, algo que también tú debes hablar con tu pareja. Hoy en día los hombres también pueden hacer cosas para que las mujeres no tengan que planificar, o mira qué es lo que a ti te conviene, pero que no vaya a afectar tu relación sexual, mejor dicho que no vaya a afectar tu vagina, que no te vaya a doler, porque cuando ya la resequedad vaginal es mucha, se produce la cistitis, que en este canal también tenemos dos videos sobre la cistitis. La cistitis sí la he experimentado y es un dolor horrible, que tú sientes ese goteo, que tú tienes ese goteo y vas al baño porque sientes que vas a orinar un kilómetro, pero son goticas que duelen, que arden, que tú sientes que te llega hasta la cabeza ese dolor. Así que, amores lindos, a tranquilizarnos, a calmarnos. Yo sé que todas y todos tenemos problemas. Hoy en día vivimos con mucho estrés. Las mujeres, con esos cambios hormonales que tenemos en la menopausia, en la premenopausia, cuando nos va a llegar el periodo, son muy fuertes, son algo que afecta muchísimo el cerebro, nuestras emociones y, lógicamente, nuestro físico. Así que tenemos que calmarnos, tenemos que tranquilizarnos y tenemos que hablarle, hablarle a nuestra vagina. Y aquí te va la receta. Tú vas a poner a hervir una olla llenita de agua. Cuando esa agua hierva, durante cinco minutos, tú la vas a colocar en un recipiente de vidrio muy limpio. Luego, ya que la colocaste ahí, vas a tomar dos tizanas de manzanilla o amamelis. O si no tienes tizanas, pero tienes la planta de manzanilla, entonces vas a lavar muy bien tu planta de manzanilla y tus flores de manzanilla y las vas a meter en agua con vinagre durante 20 minutos para que quede totalmente limpia y la vas a colocar dentro de tu agua. Pero si solo tienes tizanas, tienes tizanas, entonces agua hirviendo ya, le apagaste al fuego, colocas tus dos tizanas ahí dentro de esa agua y luego vas a colocar un trozo de cristal de aloe vera o de sábila. Si no lo tienes así, ya listo, preparadito también. Entonces coges tu penca de sábila, cortas un trozo, le quitas la cáscara, la metes entre un vaso con agua grande durante 24 horas hasta que le salga ese líquido amarillo que es la aloína y nos quede totalmente limpia. Eso quiere decir que durante las 24 horas tú la vas a estar lavando. Y ya cuando esté bien limpia, la vas a colocar acá. Pero ahorita nos venden ya los cristales de sábila ya limpios, sin aloína. Entonces tú tomas un trozo de estos de cristal de aloe vera o sábila y la colocas en tu agua hirviendo. Esto lo vas a dejar ahí por una hora. Pasó la hora, entonces vas a coger tus tizanas, las vas a botar o las vas a utilizar para las ojeras de tus ojitos y vas a licuar esta agua con el gel de aloe vera y con eso te vas a bañar. Si tienes la planta, entonces también vas a sacar la planta, la pones a un ladito y vas a licuar únicamente el gel de aloe vera con esa agua de manzanilla. La licúas y ya está totalmente fría. Entonces ojalá hagas esto en la noche que ya hayas llegado de tu trabajo, de tu universidad, tu casa esté en calma y te dedicas ese tiempo para ti. Te vas a sentar en tu taza o te vas a sentar en tu bañera, en tu tina, en el piso del baño, en donde quieras. Y allí te vas a lavar tu vagina con esa agua. Así, la vas a lavar y a lavar y hasta que se te acabe esa agua. Ese es el único baño que tú te vas a hacer. No vas a meter nada por dentro ni con jeringas, nada, nada. Es únicamente por fuera. Esto es un proceso que tú puedes estar haciendo durante toda la semana y descansas sábado y domingo. Y descansas lapsos y luego vuelves y lo haces. Así hasta que tú veas mejoría. Después tú te vas a secar muy bien con una toallita, ojalá de algodoncito, que tengas únicamente para tu vagina. O, como te dije anteriormente, con toallitas vaginales, pero que no tengan ningún olor. Te vas a secar así muy bien o simplemente, la verdad, yo no me seco. Yo me dejo que se seque solita esa agua. ¿Y qué es lo que te vas a aplicar siempre? Te vas a aplicar aceite de coco orgánico prensa fría. Nada más te vas a aplicar. Pero tiene que ser prensado en frío, humedecido en frío, que tenga buena fecha de vencimiento, que sea un buen aceite. Y te lo aplicas. Es poquito, no la cantidad enorme, sino te aplicas. Puede ser este poquito, esta es tu vagina, y te la vas a aplicar también. Así por fuera. Por dentro, nada. Así por fuera. Si alcanzo a entrar un poquito, centro no pasa nada. Pero no es que tú vas a coger a introducirte nada, no. Eso es lo que te vas a aplicar. Y vas a dejar que entre, pero poquito, poquito, que entre poquito y listo. Eso te va a calmar el mal olor. Eso te va a calmar la resequedad. Te va a cambiar la textura de la piel, de la vagina. Te va a ayudar muchísimo con los dolores también en tu relación sexual. Amores lindos, algo bien importante es que ya no utilicemos más jabones con perfumes. Ni que con el color bonito. No. Vamos a comprarnos jabón neutro, íntimo. Los jabones neutros son neutros porque no huelen a nada. No tienen absolutamente nada. Y ellos no van a permitir que nuestro pH se altere. Mientras que esas duchas vaginales, esos jabones que huelen a rico, que tienen una presentación hermosa. Esas toallas higiénicas con olores que tienen florecitas, maripositas y todas las cursilerías que a nosotras nos encantan. Todo eso daña y altera nuestro pH. Por favor, dejen de meterse cosas en la vagina para limpiarla, para quitar la resequedad vaginal o para achicarla. Aquí también tenemos un video sobre el estrechamiento vaginal que es muy bonito. Pero es algo muy saludable. Por favor, no le crean a todo el mundo. No se apliquen cualquier caso. He oído que la gente se... Yo soy amante del aceite esencial de árbol de té. Lo defiendo, lo amo, lo idolatro. No puedo vivir sin ese aceite y de hecho yo lo vendo. Pero en esa área no se apliquen esa clase de aceites. Algo bien chévere es que hoy en día podemos conseguir cremas lubricantes y geles lubricantes. Pero yo les aconsejo que compren de isoflavonas de soya. Así, en tiendas naturistas, me das un gel lubricante para la resequedad vaginal de isoflavonas de soya y te van a pasar esos geles. Perdón, jabón o gel, no sé qué dije o crema. Eso nos va a ayudar muchísimo porque tú te bañas, luego te lo aplicas, puedes colocártelo dos veces en el día, en la mañana y en la noche antes de acostarte a dormir. O si ya vas a tener tu divina, hermosa y comprensiva relación sexual, ahí te colocas tu lubricante y eso te va a ayudar muchísimo. Porque las isoflavonas tienen esos estrógenos que van a limpiar, que van a revestir la vagina y aparte de eso no va a permitir que te duela. Para que tengas eso por favor muy, pero muy en cuenta. Por favor, no se bañen tanto. Olvide decirles algo, una mujer que está amamantando, que está lactando, también sufre de resequedad vaginal. Esto es porque la vagina se adelgaza. Vuelvo y les repito, los estrógenos hacen que se produzca la falta de estrógenos, hacen que se produzca ese adelgazamiento de la piel, que la sangre no bombee de la misma manera en la vagina, por eso se adelgaza y por eso el bendito dolor y la molestia y el mal olor. ¿Qué hace que el mal olor produzca en nosotras el estarnos bañando a toda hora, a toda hora bañándonos y con esos benditos jaboncitos de colorcitos o los jaboncitos de los saborcitos, no sé cómo le quieran llamar? Esto es como la grasa. Cuando ustedes tienen sebo en la piel cabelluda, entre más se laven el cabello, más están activando las glándulas sebáceas y más grasa se van a producir. Lo mismo ocurre cuando nos bañamos, nos bañamos y nos bañamos y volvemos y nos bañamos y nos producimos más mal olor. Así que yo que les aconsejo el baño en la mañana y el baño antes de acostarnos a dormir con jabón neutro. Y ojalá una toallita o toallas, desmaquillantes de esas también, que no tienen olor ni nada, también venden toallas higiénicas íntimas, que no tienen ninguna clase de olor, que son neutras. O desmaquillantes pueden ser de sábila o de pepino, que son muy suavecitas y con eso nos podemos secar. Y listo, ropita de algodón. ¿Qué es hablarle a nuestra vagina? Cuando las personas, bueno, cuando las mujeres están pasando por ese proceso, suelen maldecir esa área. Pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo tengo eso así? O están con ese miedo que la pareja se vaya y como les dije al principio del video, se quedan ahí quietas, soportando, aguantando, cogiendo duro la sábana y llorando, mientras la otra persona se beneficia, mientras que la otra persona se siente bien. Pero tú te estás sintiendo terrible porque no estás experimentando placer, estás experimentando dolor, angustia. Y es lógico que cuando vaya a haber otro encuentro sexual, tú simplemente digas, no quiero, me duele la cabeza, me duele todo. Y estás con ese miedo a que la persona te deje. Si una pareja que está a tu lado no comprende eso y no te ayuda, de verdad, de verdad, ese tipo no sirve. Tenlo muy en cuenta. Amores, ahora es hora de preocuparnos por nosotras mismas. Así que es tiempo de hablarle a esa parte tan hermosa que nos define como mujeres. Es divina, nos crearon, nacimos con una vagina y tu vagina tiene nombre, tu vagina tiene tu nombre y tiene tu apellido. Y debes amarla, debes consentirla. En ese momento en el cual tú te estás haciendo ese baño, por eso te pido que lo hagas, ojalá ya en silencio, o coloques, inclusive dentro de tu baño, llévate el celular, coloca música de relajación, colócate una velita, coloca una esencia y ten un momento íntimo con tu vagina. No te estoy hablando de tocarte para sentir placer, te estoy hablando de sanación. Te estoy hablando de un momento de sanación de la vagina contigo, donde tú te pones el agüita, donde tú te pones el aceite de coco y tú dices, te bendigo, te amo, eres útil, eres hermosa, estás sana, yo te acepto como eres. ¿Saben? En TikTok yo he visto que colocan mucho clases de vagina y empiezan las mujeres, no, la mía es chiquita, la mía es angustica, no, la mía ya es grande, yo ya perdí, la mía es oscura, eso no tiene nada que ver. Y el hombre que piensa en eso está a metros y está lleno de ignorancia. Una vagina es amor, una vagina es vida, una vagina es pasión, una vagina es placer. Y tú la debes ver de esa manera, como lo más hermoso y lindo que tú tienes en el cuerpo. Aquí en el canal yo les tengo cremas para blanquearla, les tengo remedios, les he explicado cómo lavamos nuestra ropa interior con el vinagre. Todo eso tú lo puedes buscar, pero aquí lo más importante es que tú le tengas amor a esa parte tan hermosa y tan bonita que está en tu cuerpo. Lógicamente ya no tenemos la vaginita cuando éramos niñas, cuando teníamos 15 años. Cambia, con los partos cambia, con los años cambia, con los cambios hormonales cambia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que es tuya, que tú la amas, que tú la cuidas, que tú la consientes, que tú la ves hermosa, que tú la ves como esa florecita que está ahí y que forma parte de ti, de tu ser, de tu cuerpo, de tu vida. Y de hoy en adelante la vas a empezar a bendecir. De hoy en adelante le vas a decir, eres lo mejor que tengo, te amo, me haces sentir bien. Ella te da alegrías. Ella te dio tus hijos. Ella te hace sentir. Así que bendícela. Yo sé que aquí hay personas que han pasado por cosas muy tormentosas y muy duras. Y si tú has sido de esas personas que has sido violentada, también te digo, bendícela. Desarraiga de esa área de tu vida la maldición. Deja de maldecirla. Deja de verla fea. Deja de tratarla mal. Deja de decir, perdón, aquí parecido el celular. Deja de decir, parecido yo tengo así, nací con esta cosa así. No, eso no es ninguna cosa. Es tuya. Te pertenece. Y como tú la amas, como tú la tratas, ella se porta contigo. Y le vas a decir, vas a sanar. A medida que te estás aplicando esa agüita todas las noches, vas a decir, tú vas a sanar. Estás sana. Y agradezco porque estás sana. Agradezco porque estás saludable. Porque estás bien. Porque los tejidos vuelven a estar en su lugar. Agradezco. Ahora pasó el avión. Agradezco porque los estrógenos nuevamente la están revistiendo. Y si ya no produzco estrógenos, entonces se va a producir un milagro. Pero mi vagina está sana. Está bien. Es linda. La amo. La acepto. Y la respeto. ¿Y qué es respetarla? Ser limpia con ella. Ella no es para todo el mundo, como se los dije en un video anterior. Eso ya va en ti. Eso es respeto. Pero respeto también es que con la persona que tú estés, la ame, la consienta, la cuide y le tenga algo muy importante, que es comprensión. Amores lindos, espero que les haya encantado esta receta y este video. Un abrazo grande y nos vemos en esta semana con otra receta y con otra charleta.